Ah, es el Koisi Fuentes, mi mente es la bodega que tiene todos Los versos y las letras que siempre buscas Si rimar para mí fuera meter goles Cada año que pase me llevo el Puskas Encuentras cariño y encuentras fuscas Bombas que salen de mi garganta No hagas confianza que por más buen gallo que tengas Aquí en mi corral no canta Se espanta y actúa como gallina Cuando descubre mi disciplina Llegan sobrados con muchos huevitos Se marchan sobándose la vagina Lo siento familia pero estoy loco No tengo otra cosa mejor que hacer Estrofa que clavo y que grabo Es un acto que no es sexual pero es mi placer Cada que salgo le pido a Diosito Cuide mis pasos y los de mi raza Uno no sabe lo que trae la calle Y si vas a volver sano para tu casa Mamá muchas gracias por la educación Huevos enormes que me heredaste No fui solo un chico profesionista Fue un caballero lo que criaste Siempre voy con mi doctrina Miro de frente siempre a los ojos Me hubiera gustado tenerlos azules Pero normalmente los traigo muy rojos Ya descansaré cuando venga a buscarme la Catrina Pero ahorita tengo tiempo y mucho espacio en mi vitrina Es el Cois y Fuentes Arsenal de Rimas Paz